ya papi una pregunta está siendo corrupta porque a ver en el cual ahora ya mira una organización dice corrupta que haber hasta lo que yo tengo entendido y quiero que alguien a ver gracias por tus días estrellas de cartón de cierto a la mía hoy que se va porque están hablando tanta basura increíble mano a la que lo caso ha amanecido recontra finas así a filosofilosos con el con todo el filo han venido con el con el hate porque poder tiene contrato con sus veces pero gato porque evidentemente te estás enfocando solo las veces que lo has visto con tan pocos viewers no lo has visto acaso cuando gastea y logra tener mucho más qué fue con eso de los cupos cupos ya a ver hasta donde yo tengo entendido y por lo que yo pude leer y todas esas cosas voy a dar mi punto de vista ok o sea yo cuando ingresé igual me ingresé en octubre del 2010 claro octubre 2018 de los primeros cuando recién facebook me ingresó junto con junto con junto con junto con y junto con quien más estaba por ahí matthew junto con con varios que recién ingresaron en ese momento así que que desde ahí hay mucha gente que obviamente conoce a cómo trabaja la plataforma de facebook gaming desde esos tiempos junto con y este lo lo único que todo lo que están diciendo en este momento sea o no sea cierto lo que por ahí hacen su post y afirman ese tipo de cosas está jodido me entiende porque no entiendo cuál es el fin ahí no están literal no están desmascarando absolutamente a nadie o sea nadie le está yo no hago eso o sea yo de estar como que voy a hacer esto a cambio de esto no mano o sea conmigo no es o sea si yo te doy la mano si yo te digo con algo es porque es mi pata es mi amigo este y te doy la mano por eso y ya está o sea no por un uno o dos soles más no no te vas a morir ni nada hay diferentes formas diferentes maneras que la vida te recompensa para que puedas seguir adelante entonces este conmigo ahora yendo a ese punto no de gente que que dice que si lo está haciendo que sacan cierto porcentaje por tal cosa o por ayudar etc brother no nadie los está obligando creo no o sea o si o me equivoco o es que te estoy como como ahí está lo que si son mafias de los cupos de gente que cobra para dejarte trabajar es como no es que tú ya estés trabajando y te digo oye me tienes que pagar este cupo porque si no no vas a poder trabajar no y además dentro de la plataforma de facebook gaming han habido muchas personas que han ingresado sin la ayuda de absolutamente nadie ejemplo yo por ejemplo como otros también que han podido ingresar sin ayuda de absolutamente nadie y hay gente que también nueva o sea gente que nadie de repente no tenía experiencia antes en en una plataforma como esta y ha logrado tener sus propios contratos de manera individual porque facebook directamente ha hablado con ellos y los han contactado y bueno y han hecho todo todos sus papeles directamente ahora hay gente que ha querido optar el camino como más sencillo tener algún contacto que ya esté ahí y bueno eso va a depender de ti no si quieres aceptar o si no quieres aceptar eso entonces no o sea entiendo que mucha gente dice que están sacando provecho de alguien pero es que nadie le si ellos aceptan ese tipo de trato de trabajo que 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 no entiendo cual cual vendría a ser como la mafia o una cosa así me entienden como yo les acabo de comentar o sea para mí o sea conmigo no va o sea yo no no sería capaz de hacer eso o sea si hago un favor es un favor algún amigo lo que sea o sea pero luego ese tipo de cosas no pero también entiendo a la gente que que de alguna manera ha ido ahí no o ha hecho eso que se yo si no quieres como te van a como como alguien como alguien te va a cerrar la página o sea como por ejemplo uno como yo podría tener la capacidad de agarrar y hacerte cerrar una página ah por los host dicen bueno yo cuando hosteo siempre les pregunto a ustedes a quien quieren que hostee y hosteamos a alguien que tenga muy poquitos viewers a veces o a veces hosteamos a simplemente por el hecho de querer joder a alguien vayan a joder vayan a decir lo que sea casi siempre que hosteo siempre es así mira yo yo no estoy en en la capacidad de poder contar cosas o detalles de que cuánto gano de que cuánto pierdo no porque hay un contrato de confidencialidad y la gente que trabaja sabe de eso no normalmente siempre tienes un contrato de confidencialidad que tú tienes que saber respetar porque tú estás trabajando entonces tú no puedes andar por ahí divulgando cierta información de la empresa y tuya pues porque no éticamente no está bien y porque además has firmado un contrato entonces si me empiezan a preguntar ese tipo de cosas yo simplemente no les puedo contestar lo único que estoy dando es mi punto de vista de de la situación en general y ahora que me digan apañador porque apañador brother o sea que estoy apañando que estoy tratando de cubrir o cosas así ¿no? papi mi medalla ahorita ahorita vamos a empezar a jugar como viewers propios no porque si se dan cuenta cuando alguien hostea a otra persona normalmente pasa que por ejemplo ya yo mando a pepito mi host no sé he tenido 300 personas mando a las 300 y de las 300 se quedan 50 a lo mucho no es que se quedan todos a ver por ejemplo Darwin dice algo muy cierto la verdad que el pana anda difundiendo todo eso es tardido cada quien es libre de aceptar las propuestas que le den o sea a eso voy tú eres libre de aceptar la propuesta que te den si tú quieres ir como y trabajar de manera independiente lo puedes hacer si quieres la ayuda de alguien y te dice ok yo te voy a ayudar pero a cambio de esto bueno tú dices ok estoy de acuerdo no 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 estoy de acuerdo quiero seguir haciéndolo solo igual o sea nadie está obligando a nadie y eso es como que al punto que quiero llegar no es que te están diciendo oye tienes que darme esto si no te cierro la página o si no eso sería como una tipo eso sí sería como una mafia no como lo que existen aquí los que cobran cupos de guardia de de esta cosa que hacen construcciones o estos que hacen taxis en moto que es el que vi el otro día en la noticia que si no les pagabas a ciertos tipos no te dejaban trabajar y te bajaban la llanta de la moto y ¿me entienden? ese tipo de cosas acá yo no veo que sea eso acá yo veo que hay gente que a mi opinión no sé no me parece chévere no me parece bien que diga ok yo te voy a ayudar por tanto porque si vas a ayudar proveer ayudas y ya está no cobrando algo ¿no? o no esperando algo a cambio pero bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera y la otra persona está aceptando entonces como que es una conversación de dos personas que dicen ok esto a cambio de esto bueno ok trabajemos juntos ya está no se va quien se va a bajar mano es que lo que dicen que es son capaces de poder bajarse una página ninguno se los aseguro ninguno tiene esa capacidad de poder bajarse una página si una página es como borrada de facebook es uno por los reportes que ustedes también pueden hacer ya y que mucha gente hace reportes por joda pero facebook tiene gente que revisa eso y bueno también saben que hay gente que solamente quiere joder y ya está ¿verdad? este y los reportes que si terminan siendo cierto entonces son facebook en realidad son los únicos que tienen esa capacidad de poder hacer algo así pero es como los casos más extremos ¿no? cuando de verdad de verdad de verdad está pasando algo malo lo que les puse y y y y y y y y